www.feyyaz.com ¿Qué pasó? Al revés We have arrived to our destination Garden City, Kansas 13-hour drive What's up, man? What's up, man? We'll say what's up, man We've arrived We've arrived We've arrived One piece What's up, man? What's up, man? What's up, man? What's up, man? We've arrived We've arrived We've arrived ¡Gracias! 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 Felicidades por sus quince años en esta noche, los festejamos en grande. ¡Vámonos con esto! ¡Guáñate! y 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es el chofer? Mira ese rostro, ese rostro de rostro Ese rostro de Rubén Es un rostro de rostro Todos están emocionados que se han cruzado Un rostro, un rostro Un rostro Un rostro